Hola, ¿qué tal amigos suscriptores? Bienvenidos una vez más a la información completa de lo que está pasando en la crisis ruso-ucraniana, aquí en Noticias de Última Hora. Tensión entre Rusia y Ucrania aumenta tras el anuncio del presidente de Rusia en las últimas horas de decidir llevar a cabo una operación militar especial para defender las repúblicas del Donbass. Es bien sabido que por 30 años de forma paciente y decisiva hemos intentado llegar a un acuerdo con los países de la OTAN sobre los principios de una seguridad igualitaria e indivisible en Europa. En respuesta a nuestras propuestas todo el tiempo hemos recibido mentiras o intentos de presión y chantaje. Hoy el Consejo de la OTAN ha tomado la decisión de activar nuestros planes de defensa por solicitud del mando militar superior. Es un paso prudente y defensivo para proteger a los países aliados durante esta crisis. Este plan nos permitirá desplegar nuestras capacidades y fuerzas, incluida la fuerza de respuesta de la OTAN, en los lugares donde se necesiten. Y envió un mensaje muy rudo a Ucrania de parte del presidente Vladimir Putin. Aquellos que pueden caer en la tentación de intervenir desde fuera en los acontecimientos que están teniendo lugar. Cualquiera que sea la fuerza que pretenda ponernos impedimientos o aún más crear amenazas para nuestro país y para nuestro pueblo, deben saber que la respuesta de Rusia será inmediata y que llevará a consecuencias que jamás han tenido que afrontar en su historia. Su libertad es la nuestra. Al renegar su palabra y rechazando la vía diplomática, escogiendo la guerra, el presidente Putin no solamente atacó a Ucrania, decidió golpear la soberanía de Ucrania, decidió atacar de manera grave la paz y la estabilidad en nuestra Europa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó este martes durante una reunión en Moscú la intención de restaurar el imperio ruso tras el reconocimiento de las repúblicas separatistas prorrusas, Donitesk y Lugansk. El expresidente estadounidense, Donald Trump, calificó de brillante e inteligente la decisión del mandatario ruso Vladimir Putin de reconocer la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Putin está ahora diciendo que es independiente, una gran sección de la Ucrania. Le dije, ¿cuánto es eso? Y él va a entrar y ser un mantelador de paz. Esa es la fuerza de paz, podríamos usar eso en nuestra frontera sur. Esa es la fuerza de paz que he visto. Son más tankes de armadura que he visto. Están mantener paz, ¿no? No, pero piensa en eso. Aquí hay un hombre que es muy sábado, lo sé muy bien. Y todo el ojo por ojo de Rusia respecto a la respuesta meditada y sensible a los intereses de Estados Unidos como contramedida a las sanciones impuestas por Occidente y la Unión Europea a funcionarios y bancos de Rusia debido al reconocimiento de Rusia al Donbass como estados independientes. Nos enfrentamos a un acto de agresión sin precedentes por parte del liderazgo ruso contra un país soberano e independiente. El blanco de Rusia no es solo Donbass, no es solo Ucrania. El blanco es la estabilidad en Europa y el conjunto del orden de paz internacional. Y haremos que el presidente Putin rinda cuentas por eso. Mientras la Alianza Transatlántica, a pesar de todas nuestras protestas y preocupaciones, se está expandiendo constantemente. La maquinaria militar se mueve y, repito, se acerca a nuestras fronteras. Esto y mucho más en el desarrollo del contexto noticioso para hoy en Noticias de Última Hora. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Vladimir Putin saca las garras a Ucrania y debido a la petición de ayuda militar por parte de las reconocidas repúblicas de Donetsk y Lugansk, el Kremlin en las últimas horas ha dado un importante anuncio. Según la prensa internacional, el presidente ruso Vladimir Putin anunció este jueves que ha decidido realizar una operación militar especial para defender el Donbass, según RT. Ratificados este 22 de febrero por la Asamblea Federal, he tomado la decisión de realizar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que llevan ocho años sufriendo represiones y genocidio por parte de las autoridades de Kiev. Para ello, vamos a buscar la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Esto dijo el presidente de Rusia. He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial, declaró el mandatario durante un mensaje especial a los ciudadanos rusos, detallando que el objetivo del operativo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Es bien sabido que por 30 años de forma paciente y decisiva, hemos intentado llegar a un acuerdo con los países de la OTAN sobre los principios de una seguridad igualitaria e indivisible en Europa. Y para ello, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil. En respuesta a nuestras propuestas, todo el tiempo hemos recibido mentiras o intentos de presión y chantaje. Incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia. Agregó Putin que las circunstancias exigen que Moscú actúe con firmeza y de inmediato. Mientras la Alianza Transatlántica, a pesar de todas nuestras protestas y preocupaciones, se está expandiendo constantemente. La maquinaria militar se mueve y, repito, se acerca a nuestras fronteras. Señaló que las repúblicas populares del Donbass han solicitado la ayuda de Rusia. La duración que van a tener las tropas rusas en el Donbass será de acuerdo a como lo determine Putin el desarrollo de los acontecimientos. Respecto a la Alianza, Putin destaca que el organismo está creando amenazas año tras año tras su expansión por el este de Europa, acercando su infraestructura militar a las fronteras rusas. Insistió en que trató de dialogar y pedir garantías en base a propuestas de seguridad reales para la Federación, pero no encontró respuestas, más pudo evidenciar chantajes o engaños cínicos y expuso que la OTAN cruzó las llamadas líneas rojas. El presidente Vladimir Putin envió un mensaje desafiante a Occidente y a los aliados de Ucrania o a aquellos que quieran interferir en los acontecimientos que están sucediendo actualmente. Envió un mensaje contundente. Ha dicho que Rusia respondería inmediatamente a las provocaciones o intentos de injerencia extranjeras para su nación. Aquellos que pueden caer en la tentación de intervenir desde fuera en los acontecimientos que están teniendo lugar. Cualquiera que sea la fuerza que pretenda ponernos impedimientos o aún más crear amenazas para nuestro país y para nuestro pueblo, deben saber que la respuesta de Rusia será inmediata y que llevará a consecuencias que jamás han tenido que afrontar en su historia. Vladimir Putin ha dicho que están preparados para cualquier desarrollo de los acontecimientos bajo las perspectivas de que puede haber represalias de agentes extranjeros. Por su parte, el secretario general de la OTAN ha calificado como una agresión brutal la acción de Rusia en el Donbass. Es una infracción en contra del derecho internacional y ha pedido el cese de las acciones militares y ha dado todo su apoyo a las autoridades de Ucrania. Hoy el Consejo de la OTAN ha tomado la decisión de activar nuestros planes de defensa por solicitud del mando militar superior. Es un paso prudente y defensivo para proteger a los países aliados durante esta crisis. Este plan nos permitirá desplegar nuestras capacidades y fuerzas, incluida la fuerza de respuesta de la OTAN, en los lugares donde se necesiten. Pero eso sí, descarta el ingreso de las tropas de la OTAN al Donbass. De otro lado, los países adyacentes a Rusia y que son aliados de Estados Unidos, como Lituania, Polonia, Estonia, Eslovaquia, Bulgaria, se ven amenazados en su territorio, en su soberanía y en ese sentido, desde el Ministerio de la Defensa de Polonia, han pedido activar el artículo 4 y dicen que ya están preparados para un ataque de primer nivel, y todo dependiendo del desarrollo de los acontecimientos en el Donbass. Desde la Organización de las Naciones Unidas han catalogado las declaraciones y las acciones de Rusia como temerarias por parte de Vladimir Putin a Ucrania. Nos enfrentamos a un acto de agresión sin precedentes por parte del liderazgo ruso contra un país soberano e independiente. El blanco de Rusia no es solo Donbass, no es solo Ucrania. El blanco es la estabilidad en Europa y el conjunto del orden de paz internacional. Y haremos que el presidente Putin rinda cuentas por eso. Y están marcando el camino a seguir. Desde la Unión Europea han dicho que una potencia nuclear está atacando a un país vecino y amenaza con consecuencias para aquellos estados que quieran proteger a Ucrania. Y dejen claro la Unión Europea que los pasos a seguir son las sanciones en contra de Rusia. Los líderes de la Unión Europea en las últimas horas están emitiendo sus respectivas condenas a Rusia. Por el lado de Alemania, su canciller Olaf Scholz en Twitter ha dicho que esta agresión no tiene sentido e insta a Rusia y a su presidente Vladimir Putin a detener esta acción militar de inmediato. Y dice que en el marco del G7 y la Unión Europea van a coordinar una respuesta contundente. Asegura que es un día oscuro tanto para Ucrania como para Europa. Desde el lado de Francia, el presidente Macron ha pedido a Rusia que debe de parar sus ataques diciendo textualmente lo siguiente. Francia condena enérgicamente la decisión de Rusia de declarar la guerra a Ucrania. Rusia debe de poner fin a sus operaciones militares. Su libertad es la nuestra. Al renegar su palabra y rechazando la vía diplomática, escogiendo la guerra, el presidente Putin no solamente atacó a Ucrania. El gobierno de Pedro Sánchez se ha solidarizado con el pueblo ucraniano y alertó que está en contacto con los socios y los aliados de la Unión Europea y de la OTAN para coordinar la respuesta a esta situación. Hungría, por su parte, ha dicho que el peor escenario es una condena a la situación. Hungría ha dicho que el peor escenario es una guerra entre Rusia y Ucrania. Desde el Reino Unido, Boris Johnson también expresó su condena a la situación diciendo que está consternado por los horribles eventos en Ucrania y que ha hablado con Zelensky para disponer cuáles son los pasos que se van a seguir, según Johnson. El presidente Putin eligió el camino de sangre y destrucción al lanzar este ataque no provocado a Ucrania y enfatiza que Reino Unido y los aliados responderán con decisión y firmeza ante esta decisión del presidente Putin. Asimismo, subraya que Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano y que a las autoridades del país no se les ha dejado otra opción para proteger al pueblo ruso. Pero hablemos de sanciones, hablemos del ojo por ojo. Esa es la expresión que se le puede señalar la forma en la que Rusia responderá de manera sensible a las sanciones directas financieras que el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto al Donbass y a los altos mandos del Kremlin tras el reconocimiento de las dos repúblicas populares como países independientes. Según Kamala Harris, dijo hace pocas horas que las medidas eran severas e impensables. Pero desde Moscú, Vladimir Putin y todo su equipo de gobierno han tomado muy en serio las medidas de Washington y han expresado que responderán de una manera firme. Desde los aliados de Washington y la Unión Europea apoyan las medidas tomadas en contra del Kremlin. Pero los aliados de Rusia ya se han empezado a sumar con voces de protesta en contra del gobierno de Biden. Analistas dicen que la represalia de Rusia será fuerte y muy sensible para los intereses norteamericanos. Pero para ir entendiendo un poco la situación debemos iniciar por contarles que la Unión Europea hace pocas horas determinó sancionar al Donbass y de paso a los altos funcionarios de Rusia. Dentro de las sanciones de la Unión Europea se cuenta que habrá prohibición para Rusia de fondos y congelación de los activos y asimismo habrá restricciones para las personalidades de Rusia para viajar a los países de la Unión Europea. En total son 350 funcionarios de la Duma Estatal Rusa que serían sancionados. Se habla de 27 personalidades de alto perfil del gobierno Putin que serán alcanzados con estas prohibiciones. Según la Unión Europea, estas personas intentaron socavar la integridad territorial y la soberanía independiente de Ucrania. Tras el reconocimiento del Donbass se incluye a funcionarios del gobierno, empresas y bancos que son tildados de cooperadores que apoyan financieramente a los territorios de Donetsk y Lugansk. Además, la Unión Europea apuntará estas restricciones a los altos mandos militares que tilda de jugar un papel, según Estados Unidos, de invasión y desestabilización para el gobierno de Ucrania. Y en ellos también mencionan a los individuos encargados de llevar una guerra de desinformación en Ucrania. Sé que aquí muchos van a comentar el video y leemos sus comentarios. ¿Pero qué han dicho desde Kremlin? Efectivamente desde Moscú han dicho que responderán de una manera firme a las sanciones de Washington. No necesariamente simétrica, pero sí meditada y sensible para los intereses de Norteamérica. Así lo dio a conocer en las últimas horas el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia que le refutó a la Unión Europea el hecho de que donde estuvo presente en estos ocho años la ONU en donde se calificaba a los simples individuos y se afectaban sus derechos por parte del gobierno de Ucrania y a los que se instaban a salir de este territorio. Para nuestro gran pesar el secretario general de la ONU se vio presionado por Occidente y recientemente hizo varias declaraciones sobre lo que está sucediendo en el este de Ucrania que no se corresponden con el rol y los poderes que la carta de la ONU le confiere. No hay precedentes de secretarios generales que se han permitido pronunciar declaraciones de este tipo respecto a ningún estado. Y aseguran que existe un desconocimiento total y negligencia a la aplicación de los acuerdos de Minsk por parte de Kiev y le cantan la tabla a la Organización de las Naciones Unidas diciendo que esta organización no ha condenado a Ucrania por el hecho de que en esta crisis se han perdido más de 14 mil vidas durante estos ocho años en el Donbass luego de lo que ha calificado Rusia como un golpe de estado. Lo sucedido en el 2014. De otro lado, el presidente Joe Biden en las últimas horas también anunció que ordenó a su administración a que se impongan sanciones al Nord Stream 2, el operador del proyecto del gasoducto y a sus funcionarios corporativos. Pero dentro de todo este mar de voces encontrados apoyando las sanciones a Rusia es algo curioso ver las últimas declaraciones que ha entregado la canciller británica Liz Truss aduciendo que a su nación no le consta que haya tropas rusas en el territorio ucraniano y que lo único que tienen es la expectativa, la convicción que entrega Estados Unidos y que acompaña el Reino Unido de que habrá una inminente invasión de Rusia a Ucrania. Pero las declaraciones que tienen el podio de controversiales en las últimas horas son las palabras que expresó el ministro de la defensa Ben Wallace que dijo que el Reino Unido está a la expectativa siempre para afectar los intereses de Rusia incluso se aventuró a decir que Gran Bretaña podría derrotar a Rusia si se presentara un conflicto militar y evocó un ejemplo histórico la guardia escocesa pateó al zar Nicolás I en Crimea en 1853 siempre podemos hacerlo de nuevo aseveró el ministro Wallace el zar Nicolás I cometió el mismo error que Putin no tenía amigos ni aliados obviamente estas declaraciones le merecieron la debida respuesta de Rusia y que en pocas palabras el gobierno de Putin le dicen a Wallace que no hable apresuradamente de lo que no sabe y que se informe mejor de la historia en un comentario al portavoz del ministerio de la defensa de Rusia Igor Konashenkov calificó las declaraciones de Wallace como no más que mitología y rememoró la batalla de Lavaclava uno de los mayores enfrentamientos de la guerra de Crimea que tuvo lugar el 25 de octubre de 1854 pasó a la historia no por la terquedad del 93º regimiento escocés del que Wallace habló con tanto entusiasmo la única hazaña de esta unidad fue que simplemente no huyó como el resto del ataque de la caballería rusa señaló Konashenkov pero a pesar de que se preguna una total unidad en la alianza sorprende las declaraciones del ministro de finanzas galo estamos hablando en Francia de Bruno Lemerque que dice tácitamente que en esta situación de crisis hay que cuidar cómo se expresan los términos y que ellos cuentan y que ahora mismo lo que no se está viendo es una invasión en un periodo de crisis y esta es una crisis importante hay que sopesar las palabras y mantener la compostura una invasión es una invasión la palabra invasión no es apropiada el Reino Unido está desafiando a Rusia y ha asegurado este miércoles que enviará más armas letales a Ucrania para infringir dolor a Moscú el Reino Unido proporcionará pronto a Ucrania un nuevo paquete militar esto incluirá ayuda letal en forma de armas defensivas y ayuda no letal ha anunciado el miércoles el primer ministro británico Boris Johnson en sus declaraciones ofrecidas ante el Parlamento del Reino Unido el Premier ha indicado que Londres ha tomado la decisión debido al comportamiento cada vez más amenazante de Rusia pero en Alemania ya hay pronunciamientos en torno a las acciones del gobierno de interrumpir la certificación del gasoducto Nord Stream 2 uno de los integrantes del Parlamento Británico ha dado declaraciones en las últimas horas calificando estas acciones como hipócritas porque se sigue importando desde Estados Unidos el crudo ruso por ejemplo veamos reacciones de parte y parte tanto de apoyo a Estados Unidos y las que apoyan a Rusia hace pocas horas desde Cuba el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla ha comentado que hacen un llamado a la OTAN y a Estados Unidos para que tomen en serio realmente los reclamos fundados de garantías de seguridad de Rusia que tiene derecho a defenderse y que Cuba aboga por una solución diplomática a través del diálogo constructivo y respetuoso con cualquier excusa bajo cualquier pretexto van a aplicar sanciones que no tienen ninguna justificación ni argumento excepto uno no desean ver una Rusia fuerte no desean ver un país autosuficiente y lo mismo puedo decir sobre Cuba no desean ver un pueblo libre no desean ver un país independiente dentro de la apretada agenda el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken este martes se pronunció habló de la cancelación de la reunión con su homólogo ruso Sergei Larrope que tenía prevista para el jueves en Ginebra Suiza después de que Moscú reconociera la independencia de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania esto dijo Antony Blinken ahora que vemos que comienza la invasión y Rusia ha dejado claro su rechazo total a la diplomacia no tiene sentido seguir adelante con esta reunión dijo Blinken en una rueda de prensa en Washington con el ministro ucraniano de exteriores Dmitry Kuleva aún así el jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que si hay algo que Estados Unidos puede hacer para evitar el peor escenario como un ataque contra toda Ucrania incluida su capital Kiev siempre lo hará por ello afirmó que Estados Unidos sigue abierto a la diplomacia pero primero indicó Rusia debe demostrar que es serio y en las últimas 24 horas ha mostrado justo lo contrario vamos a hacer un recorrido por ejemplo en Venezuela ayer presidente Maduro ha dicho que Estados Unidos pretende acabar por la vía militar con Rusia y que quiere acabar con el mundo multipolar y que es toda una realidad la OTAN Estados Unidos comenzó a incumplir los acuerdos que había firmado con Gorbachev y con la extinta Unión Soviética y con Boris Yeltsin después de no permitir un crecimiento de las fuerzas militares de la OTAN en situación en situación ofensiva hacia el este de Europa por otro lado el presidente Guillermo Lazo habló pasito en favor de la diplomacia y del diálogo entre las partes involucradas y todo porque como quien entre bomberos no nos pisamos las mangueras pues recordemos que Ecuador tiene pendiente cerrar un acuerdo comercial con la Federación Rusa próximamente China también se ha expresado en las últimas horas en torno a las acciones emprendidas por Estados Unidos en contra de Rusia creo que es desaconsejable que algunas autoridades taiwanesas utilicen el tema de Ucrania para ver ahí una influencia o para chantajear a China Taiwán no es Ucrania porque la isla siempre ha sido una parte inalienable del territorio de China este es un hecho histórico ilegal irrefutable Brasil por su parte reafirma la necesidad de buscar una solución negociada al conflicto que esté basada en los acuerdos de Minsk y que tenga en cuenta los legítimos intereses de seguridad de Rusia y Ucrania y de otro lado por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México apuesta por la distensión la diplomacia y el diálogo pide México sobre Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU los países occidentales comenzaron a discutir varias sanciones contra Rusia después de que el 21 de febrero el presidente ruso Vladimir Putin reconociera las soberanías de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk con sus líderes se firmaron acuerdos de amistad cooperación y asistencia mutua esto sucedió después de que la situación a lo largo de la línea de contacto en el este de Ucrania empeorara las repúblicas de Donetsk y Lugansk informaron de los bombardeos masivos de las fuerzas armadas de Ucrania en los últimos meses el 18 de febrero los jefes de Donetsk y Lugansk Leonid Pashenik y Denis Pusilin anunciaron la evacuación de civiles de las repúblicas a Rusia debido al creciente peligro de hostilidades el presidente polaco Andrés Duda declaró que la entrada a su país podría estar bloqueada para los rusos si la situación en el este de Ucrania se agrava cito las palabras desafortunadamente las sanciones deberían ser muy potentes dijo el líder polaco en una conferencia de prensa conjunta con sus homólogos ucranianos y lituanos Vladimir Zelensky y Gitanan Naseuda en Kiev el miércoles reiteró que Polonia limita con la región de Kaliningrado como vecino de Rusia y haré esto a pesar apoyando las sanciones que bloquearán la oportunidad de viajar por ejemplo para los ciudadanos rusos señaló el secretario de la defensa de Estados Unidos Lute Austin condenó este martes la reciente invasión rusa a Ucrania pero dijo que Estados Unidos está trabajando con aliados para evitar que el conflicto llegue más lejos la más reciente invasión rusa amenaza la paz según Austin la seguridad y la prosperidad de Ucrania y de la comunidad trasatlántica declaró el jefe de la defensa de los Estados Unidos junto al ministro de relaciones exteriores de Ucrania Dimitri Kuleva en el pentágono seguiremos cooperando estrechamente con ustedes y seguiremos en sintonía con nuestros aliados y socios para tratar de encontrar la forma de evitar que el conflicto llegue más lejos añadió y también elogió la respuesta ponderada de Ucrania que pidió una solución pacífica frente a la agresión las provocaciones y las falsas acusaciones de Rusia Austin estimó que el presidente ruso Vladimir Putin todavía puede evitar una guerra trágica el expresidente estadounidense Donald Trump calificó de brillante e inteligente la decisión del mandatario ruso Vladimir Putin de reconocer la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk Putin ahora dice que es independiente una gran sección de la Ucrania dije ¿cuál es inteligente? y él va a ir a ser un pacífico esa es la fuerza más fuerte podemos usar en nuestra frontera esa es la fuerza más fuerte que he visto eran más tanques de armadura que he visto van a mantener paz no, pero piensa es un hombre que es esto dijo Donald Trump entré ayer y había una pantalla de televisión y dije esto es brillante Putin declara una gran parte de Ucrania como independiente eso es maravilloso manifestó este martes durante una entrevista en el programa The Clay Travis and Book Sexton Show ¿qué tan inteligente es eso? se preguntó Donald Trump de otra parte el expresidente aseveró que Rusia va a entrar y se convertirá en una fuerza de paz esa es la fuerza de paz más fuerte añadió podríamos aplicar eso en nuestra frontera sur es la fuerza de la paz más fuerte que he visto había más tanques del ejército de los que he visto nunca va a mantener la paz muy bien dijo es un tipo duro aquí hay un tipo que es muy inteligente lo conozco muy bien muy bien apuntó refiriéndose a Putin asimismo detalló que se lleva muy bien con el presidente ruso a quien calificó como un hombre duro que ama a su país yo le caí bien él me caía bien yo quiero decir ya saben que es un tipo duro tiene mucho encanto y mucho orgullo él ama a su país creo que ahora actúa de forma un poco diferente afirmó el expresidente estadounidense que sostuvo que de haber estado en la casa blanca ni siquiera sería impensable una situación así esto nunca habría sucedido enfatizó pero aquí está un tipo que dice ya saben voy a declarar una gran parte de Ucrania como independiente usó la palabra independiente y vamos a salir vamos a entrar y vamos a ayudar a mantener la paz hay que decir que eso es bastante inteligente y saben cuál fue la respuesta de Biden no hubo respuesta no tenía una para eso esto es muy triste declaró el expresidente Donald Trump llegamos a la parte final de nuestro contenido para el día de hoy amigos suscriptores amigos seguidores en todo el mundo si les gustó este contenido por favor nos acompañan con la manito arriba un comentario una caída de respuestas y obviamente si son nuevos los invitamos amablemente nuestros amigos suscriptores para que se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido un abrazo para todos Dios los bendiga Dios los bendiga